y vamos a comenzar a grabar este vídeo aquí del de arriba del cerro grabando aquí lo que la iglesia el de arriba del cerro Ahí está el panteón. La presa del talón, las campanadas. 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 La presa del talón. La presa del talón, las campanadas. 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 La presa del talón. La presa del talón, las campanadas. 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 aquí se ve un pedacito ahí y acaba por este lado acá se deja el cerro que se ve ya creo que son las y camas o la providencia algo así no sé pero puerta sí miren pues pues aquí voy a darle una caminadita por aquí por orillas tipo a ver si alcanzo a ver de acá este por acá además para casa nicolás de paro y hay algo otros pueblitos por ahí y a ver si hay modo de que los vaya grabando de que los grabe y los y a a Sí, miren, precisamente de acá se ve el otro pedazo de la presa, ya que de aquel lado no se miraba. Sí, este, pues allá a lo lejos, allá es donde está Purándiro, ya, de excusa, y Purándiro, pues allá en el cerro aquel allá, que se ve allá a lo lejos, y aquí, pues aquí está este, San Nicolás. Este acá es el reparo, y parece que por aquí, bueno, ya se ve allá de qué lado que viene siendo, creo que, no creo que sea la presa del arco, o será, no, yo creo que aquí es la que está en San, este, en mis tres mesquites, allá. Aquí abajito se ve una manchita también, miren, es una presita también que hay ahí. Y en el cerro, pues ahí se ve también otro poquito ahí, de otra. Y miren, pues todos estos cerros aquí, todo esto que aquí, aquí vemos, yo creo que ya gran, de la, casi lo más de la, lo más de ello, ya lo han dado yo, sacándoles videos. Sí, este, todo esto, aquí así para abajo, sí, todo esto aquí, miren, aquí así, todo esto aquí, ya ando, vi yo, aquí para acá, pues así para allá, todo esto, sí. Por aquí también ya ando, vi, aquí abajo, miren, aquí así, acá por la presa, acá sí, todo así alrededor. Para donde me falta nada más que andar, es allá para al lado de, porque ya todo este lado de aquí, de lo que viene siendo del rancho acá, con para la de, de la presa Herrera, San Nicolás, Santana, todo, todo, pero acá en el cerro, acá, y ando, lo que me hace si falta, es nomás andar, también una gran parte del cerro blanco, ya también, ya ando, y todo ese, todo el cerro ese, así también, para allá. Me falta aquí, por donde le dicen que las cabras, y el cerro aquel que se ve allá, aquel cerro que se ve allá, pero la verdad no sé si iré a alcanzar esta vez. Y aquí, y todo este, y ya están grabados. No sé si, si de repente me dan, pues, algo. por allá se oye como una, una motosierra, o un cerruche de esos, que le decimos cerruches de, de gas. Pero todo esto, miren, todo esto ya, ya lo, ya lo tengo todo andado. Pedazos por caminos, pedazos por entre el yerbal y, y así. Hasta por allá, como por arriba, casi del, de por allá, así, para abajo, para acá. Y aquí, aquí me encuentro con unos amigos, dos amigos, hay que están, como que están medios, que no saben si, si quieren amistad o no. nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sé, pero la cosa es que ya leer a ver qué es lo que decía. Y una calle de aquí, miren, vamos a ir hasta allá, hasta el depósito. Lo bueno es que ya para abajo ya está rodando. Para arriba es lo feo, porque está muy subido. ¿Qué pasa? No, 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 no. El pan calientito. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este cerro va a ser el que va a llevar la... Va a llevar el... De aquí no puedo sacarlo bien, pero... Va a ser el que va a llevar mi... En mis camisetas, en mis... Gorras, en lo que sea, va a dar... Ese sello lo va a llevar... Va a ser el cerro este... Creo que ya... Creo que ya lo tengo... Parece que ya, ya lo... Ya lo hicieron... Ahora nada más hay que... Hay que ver, a ver... Cómo... Voy a hacerle para... Para ponerlo en camisas... En camisetas... En gorras... Y a lo mejor como en... Suéteres... O... Algunas chaquetas... Algo de eso... Sí... Para ver si... Para ver si... Pues lo mandé a hacer... Y yo... Me dijeron que ya... Ya... Ya lo iban a acabar... Acabar... No sé si ya lo acabarían o no... ¿Verdad? Pero... Pues... Me falta nada más este... Pues yo mirar... Porque como yo... Ando acá en México... Y... Y me lo están haciendo... Para hacer allá... En... Los Estados Unidos... Necesito ver... A ver... A ver... A ver cómo está... Para ver si... Si los puedo... Poner en las... Camisetas... En las gorras... Pues en cualquier... Cualquier cosa que sea... Ropa... O se puede poner... Creo... En lo que uno quiera... Para... Sí... No más como les voy a ver... A ver si sigue... Mi... Mi canal jalando... Ciudad... No. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 aquí? ¿Qué? 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 Saqué unos veces. Ay, qué puño de cerca. Ahí viene más raza. ¿Qué? Con muchas nervios. ¿Qué? Bueno. ¿Ya no está en tu campo? No, pero ya voy. Ya voy aquí por el llano. Ya voy para la casa. Ándale, pues ya vamos. ¿Qué? No, 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 no. Esos son los dichos toritos, ¿verdad? Becerritos. Becerritos. Miren nomás. Qué agua. Ay, bueno, habré de tener que irme. Y aquí tenemos que, no sé, a bajar bronches de bubada. Dios, cómo te gusta. No te acercio, si no fuera eso, hombre, ya no me cuesta.